Los mejores jinetes del mundo no solo montan a caballo, también montan dinosaurios, porque para vivir en un mundo prehistórico hay que estar preparado para salir de las situaciones más difíciles. Porque la fuerza de estos animales puede aprovecharse para hacer el bien y proteger la nueva civilización. Dino Riders, los martes hasta la merienda, a partir de las 3 y media de la tarde.